Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Entra la disco, él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Está viral en Instagram La vida está bien dura Muchos tirando Pero poco están a su altura Viste Burberry Qué rica cherry Qué rico huele Baby, no esforcen que hay niveles de niveles Así que dale tran 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 Que te quiero ver Rebotando ese boom boom Esos ojos me dan placer Así que dale tran 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 Que te quiero ver Rebotando ese boom boom Esos ojos me dan placer Yo, tonta, confiaba en ti Y me pagaste así No, 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 no Ahora sola soy feliz Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Oh, oh Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Pero creo que es lo difícil que yo sé lo que te da Mira, te llenas maldad, tú estás sin que me llame, pero no te da Solo dejaste llevar pa' lo oscuro Mami, que tú estás pasada de rica Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de bella Ese culito así te ha cotizado Mami, que tú estás pasada de rica Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de bella Ese culito así te ha cotizado Mami, que tú estás pasada de bella Mami, ven a bailar Me dejó, me dejó con la mano en la pared Mami, que tú estás pasada de bella Mami, ven a bailar Me dejó con la mano en la pared Entre la disco él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Entre la disco él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, que buena está Mami, que buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con la mano en la pared Se quedó, se quedó 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 Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con las manos en la pared Se quedó, se quedó Está viral en Instagram, la vida está bien dura Muchos tirando, pero poco están a su altura Viste Burberry, qué rica cherry, qué rico huele Baby, no es forza en que hay niveles de niveles Así que dale tron, tron, tron Que te quiero ver Rebotando ese boom, boom, clap Esos ojos me dan placer Así que dale tron, tron, tron Que te quiero ver Rebotando ese boom, boom, clap Esos ojos me dan placer Yo, tonta, confiaba en ti Y me pagaste así No, 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 no Ahora sola soy feliz Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con las manos en la pared Se quedó, se quedó Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con las manos en la pared Se quedó, se quedó Pero que no queda en la difícil Que yo sé la que te da Mira, estás llena de maldad Tú estás tan intimidante Pero no te da Solo déjate llevar pa' lo oscuro Mami, que tú estás pasada de rica Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de bella Ese culito si te he justizado Mami, qué buena está Mami, ven a bailar Me dejó, me dejó Me dejó con las manos en la pared Mami, que tú estás por la mano en la pared Mami, qué buena está Mami, ven a bailar Me dejó con las manos en la pared Entre la disco, él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Entre la disco, él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecita que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Te quedó, se quedó Te quedó, se quedó Te quedó, se quedó Mami, vamos a bailar Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Entra la disco, él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Está viral en Instagram La vida está bien dura Muchos tirando, pero poco están a su altura Viste Burberry, qué rica cherry Qué rico huele Baby, no forcen que hay niveles de niveles Así que dale trá, trá, trá Que te quiero ver Eh, eh, rebotando ese boom, boom, clap Esos ojos me dan placer Así que dale trá, trá, trá Que te quiero ver Eh, eh, rebotando ese boom, boom, clap Esos ojos me dan placer Yo, tonta, confiaba en ti Y me pagaste así No, 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 no Ahora sola soy feliz Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Pero que no te hagas difícil Que yo sé la que te da Mira, te llenas maldades Tentas sentirme y llame Pero no te da Solo dejas que llevas pa' lo oscuro Mami, que tú estás pasada de rica Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de bella Ese culito si te ha cotizado Mami, que tú estás pasada de rica Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de bella Ese culito si te ha cotizado Mami, qué buena está Mami, ven a bailar Me dejó, me dejó Me dejó con la mano en la pared Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, ven a bailar Me dejó con la mano en la pared Entre la disco él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Entre la disco él me miró Entre la disco él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con la mano en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Mami, qué bueno está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con las manos en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Como es que tú te apoyas, bebé Se quedó, se quedó Oh, 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 oh Qué bueno está Se quedó, se quedó Con las manos en la pared Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Entre la disco, él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con las manos en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Mami, qué bueno está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con las manos en la pared Se quedó, se quedó Está viral en Instagram La vida está bien dura Muchos tirando Pero poco están a su altura Viste Burberry Qué rica cherry Qué rico huele Baby, no esforcen Que hay niveles de niveles Así que dale trá, trá, trá Que te quiero ver Rebotando ese boom, boom, clap Esos ojos me dan placer Así que dale trá, trá, trá Que te quiero ver Ah, ah, rebotando ese boom, boom, clap Esos ojos me dan placer Yo, tonta, confiado en ti Y me pagaste así No, 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 no Ahora sola soy feliz Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con las manos en la pared Se quedó, se quedó Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con las manos en la pared Se quedó, se quedó Pero creo que es lo difícil que yo sé lo que te da Mira, estás llena de maldad, tú estás sin que me llame, pero no te da Solo dejas que llevas pa' lo oscuro Mami, que tú estás pasada de rica Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de bella Ese culito así te ha cotizado Mami, que tú estás pasada de rica Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de bella Ese culito así te ha cotizado Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de buenota Me dejó, me dejó con la mano en la pared Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de buenota Me dejó con la mano en la pared Entre la disco él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Entre la disco él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo la boca Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, que buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con la mano en la pared Se quedó, se quedó, oh oh Mami, que buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con las manos en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Se quedó, se quedó, oh, oh Te voy a dejar Se quedó, se quedó con las manos en la pared Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Entré a la disco, él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con las manos en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con las manos en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Está viral en Instagram, la vida está bien dura Muchos tirando, pero poco están a su altura Viste Burberry, qué rica cherry, qué rico huele Baby, no esforcen que hay niveles de niveles Así que dale tron, tron, tron Que te quiero ver Rebotando ese boom, boom, clá Esos ojos me dan placer Así que dale tron, tron, tron Que te quiero ver Rebotando ese boom, boom, clá Esos ojos me dan placer Yo, tonta, confiado en ti Y me pagaste así No, 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 no Ahora sola soy feliz Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con las manos en la pared Se quedó, se quedó, oh Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con las manos en la pared Se quedó, se quedó Pero creo que es lo difícil que yo sé la que te da Mirando ayer no hay nada Tú trataste intimidarme pero no te da Solo dejo que lleve al palo oscuro Mami, que tú estás pasada de rica Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de bella No sé culita si te has cotizado Mami, que tú estás pasada de rica Mami, que tú estás pasada de buenota Mami, que tú estás pasada de bella No sé culita si te has cotizado Mami, que bueno estás Mami, ven a bailar Me dejó, me dejó con la mano en la pared Mami, que bueno estás Mami, ven a bailar Me dejó con la mano en la pared Entre la disco él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Entre la disco él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, que bueno estás Mami, ven a bailar Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con la mano en la pared Se quedó, se quedó Mami, que bueno estás Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó con la mano en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Se quedó, se quedó Te quedó, se quedó Y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Esta vira le disparan la vida, está bien dura Muchos tirando, pero poco están a su altura Viste Burberry, qué rica cherry Qué rico huele Baby, no esforcen que hay niveles de niveles Así que dale trá, trá, trá Que te quiero ver, eh, eh Rebotando ese boom, boom, clap Esos ojos me dan placer Así que dale trá, trá, trá Que te quiero ver, eh, eh Rebotando ese boom, boom, clap Esos ojos me dan placer Yo, tonta, confiaba en ti Y me pagaste así No, 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 no Ahora sola soy feliz Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó, oh, oh Pero que no es lo difícil Que yo sé la que te da Mira, te llenas, my dad Tú estás sin que me llame Pero no te da Solo dejas que llevas pa' lo oscuro Mami, que tú estás pasada De rica Mami, que tú estás pasada De buenota Mami, que tú estás pasada De bella Ese culito Si te ha cotizado Mami, que tú estás pasada De rica Mami, que tú estás pasada De buenota Mami, que tú estás pasada De bella Ese culito Si te ha cotizado Mami, qué buena está Mami, ven a bailar Me dejo, me dejo Con la mano en la pared Mami, qué buena está tu Mami, ven a bailar Con la mano en la pared Entre la disco él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Entre la disco él me miró No lo pensó y me agarró Le dije suavecito que no me interesa Yo no tengo tiempo pa' cabezas huecas Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Mami, qué buena está Mami, vamos a bailar Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Con la mano en la pared Se quedó, se quedó Te quedó, se quedó Te quedó Con la mano en la pared Mami, qué buena está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!